Y tratamos de encontrar las respuestas en el mundo En un estudio que se acaba de hacer en una institución dedicada por ejemplo al campo de los estudios mineros se hizo una encuesta sobre el uso de tecnologías en el aula El resultado lo pueden ver en esa torta El 24% o sea una mayor cantidad están haciendo uso del powerpoint de videos y de documentación en Word En segundo lugar están los cuadernos de ejercicios prácticos con un 21% A continuación le mostraré algunas funcionalidades sencillas para aprovechar al máximo su Webex Si en cualquier momento durante mi presentación usted desea más información sobre el tema utilice el enlace Más Información Con Webex usted puede realizar presentaciones de ventas en vivo eventos de mercadeo reuniones con su equipo de proyectos al igual que capacitaciones y sesiones de soporte en cualquier parte del mundo Los objetivos fueron primero identificar cuáles son los entornos virtuales de aprendizaje que están siendo hoy utilizados en las universidades nacionales y en los profesorados de nivel superior En los profesorados obviamente ¿Cómo puedo identificar? ¿Existen experiencias exitosas de trabajo, de integración de las TIC en esos entornos virtuales en los contextos de la educación superior a nivel nacional? Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué debíamos haber hecho? ¿Se acuerdan las fases del ABP? La primera, que muchos de ustedes, resistencia por desconfianza y disfrutar para comprender el formato de la salud. Gracias. ¿Qué te gusta? 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 Una nueva opción para la enseñanza Un entorno virtual de aprendizaje o EVA aprovecha la funcionalidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es así, en nuestra estructura de aprendizaje vamos a encontrar la posibilidad de superar restricciones como el tiempo y el espacio de los modos presenciales. De esa manera también podríamos tener un proceso continuo entre lo que es la comunicación entre el docente o el facilitador y los estudiantes. Gracias por ver el video. 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 Y también para el docente significa reconfigurar su rol. Ya no de transmisor, sino el que facilita, el que ofrece recursos, oportunidades, es el que de alguna manera propicia y alienta los trayectos individuales de los alumnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.